Con la aprobación de la armonización del presupuesto del municipio de Arauca, arrancaría con el plan de desarrollo de la administración municipal que dirige Esgar Fernando Tobar. En estos momentos se inician con la proyección de algunos proyectos. Una vez ya aprobada la armonización por parte del Consejo Municipal, ya en estos momentos la administración municipal está alistando ya todo lo que es la parte de los proyectos como tal, ya la parte de los procesos, ya vamos a arrancar todo lo que es la fase contractual, digamos de cada uno de esos procesos, es decir, ya la administración pues gracias a Dios ya arranca ahorita en forma. El secretario de planeación municipal de Arauca, Yair Santana, dijo que se hará una gran inversión en la parte social de la capital araucana. Sí, tenemos importantes, vamos a tener importantes inversiones sobre todo en lo que es el sector social, en todo el tema de la reactivación económica, ustedes saben que eso es uno de los temas más ácidos que tenemos ahorita en nuestro municipio, vamos a tener proyectos significativos de toda la área de lo que es el sector rural, porque por ahí pues vamos a empezar todo el tema de la reactivación económica, igualmente inversiones que van a haber aquí también en nuestra área urbana. El funcionario dijo que la armonización del presupuesto se adecuó también a la pandemia del COVID-19. Uno de los requerimientos es que nos tocó tener en cuenta todo el proceso por el cual hemos pasado el tema de la pandemia, de toda la normatividad también nacional, y quizá pues esa fue una de las demoras que tuvimos en el proceso de la armonización, porque lógicamente toda esta pandemia se mezcló con el tema de la reactivación económica y fue así de esa forma como tuvimos que hacer pues una distribución equitativa de los recursos para cada uno de los sectores, para que esa reactivación pues se dé desde cada uno de los sectores, digamos desde lo rural, urbano, desde lo social, desde lo económico, entonces por eso fue que pues la armonización también se demoró un poquito, pero ya en este momento pues estamos listos con ese tema. En el plan de desarrollo del municipio capital se adoptaron algunos proyectos de conectividad para esta capital. Sí, en nuestro plan de desarrollo quizá pues tenía que haber ocurrido este tema de la pandemia para que no solamente pues aquí en la parte de nuestro departamento, sino a nivel nacional se diera cuenta que estamos bien atrasados en todo el tema de lo que es ciencia y tecnología, en este tema de conectividad sobre todo, y es así que nuestro plan de desarrollo quedaron metas bastante fuertes en el tema de conectividad. Quizá este año pues arranquemos con una fase, pero ya lo que son los dos años siguientes vienen una fase fuerte para todo el tema de conectividad. Tuvimos que pues reestructurar en ese tema porque vienen unas inversiones importantes de parte del gobierno nacional para todo el tema de conectividad. También lo que preocupa es la conectividad por las clases virtuales y se harán algunas gestiones a nivel nacional para buscar recursos. Sí, dentro de todo este tema, como les decía, digamos hay unas metas bastante amplias en el plan de desarrollo en las cuales pues se van a hacer unas importantes gestiones también de recursos para que logremos mejorar toda la conectividad pues de nuestro municipio. Sabemos ahorita todo lo que está sucediendo con la educación virtual y que ha sido bastante complicada, pero pues teniendo en cuenta todo eso vienen importantes inversiones pues que veremos reflejadas en el presupuesto 2021 para, digamos, para el municipio de Arauca. También dio a conocer en cuánto está aforado el presupuesto municipal para este año. En este momento la armonización está alrededor de 84 mil, 85 mil millones de pesos más o menos, bueno, con todo lo que es la parte de salud alrededor de 95 mil millones de pesos, pero pues ustedes saben que la mayor pues inversión está en todo lo que es el régimen subsidiado, entonces para todo lo que es la parte de inversión está por encima de los 20 mil millones de pesos, todo lo que tiene que ver con el sector de inversión. La Administración Municipal de Arauca iniciará con su plan de desarrollo, así ganamos todos en los próximos días.